La pobreza, se aumenta la indigencia, se aumenta el hambre. Leónel Fernández explicó que los problemas económicos provocados por la pandemia ha obligado a los gobiernos a escala global a aumentar de manera exorbitante el gasto público que en la República Dominicana ha sido cubierto con deuda externa. En seis meses nada más, hemos pasado al 72% del producto interno junto a la deuda dominicana. Y los ingresos, los más bajos de América Latina, que eran el 13.7, en América Latina los ingresos, el promedio es 21% del producto, aquí era 13.7. Como consecuencia de la pandemia cayó a 11%. El expresidente de la República advierte los riesgos futuros de la espiral ascendente de la deuda externa. Según él, compromete el 72% del producto interno bruto. Con la expansión del gasto público, que era inevitable, imprescindible, pero solo se fue de financiar con la deuda, en el corto plazo es resuelto, pero en el mediano y largo plazo viene otra crisis, la crisis financiera. El presidente de la Fuerza del Pueblo no vislumbra una solución a corto plazo a la crisis y cuestionó la falta de solidaridad de las naciones más fuertes como Estados Unidos. Con esta crisis que estamos viviendo, además de malestar social, habrá cambios políticos en distintas partes del mundo, y habrá cambios políticos en la República Dominicana. El expresidente de la República juramentó hoy a ex-peledeístas, incluidos cinco presidentes de comités intermedios, un diputado de Bonao y un regidor del Distrito Nacional, que renunciaron a esa organización política para ingresar a la fuerza del pueblo. José Tomás Paulino, RNN.